Vamos al quinto evento de la tarde, distancia 1.100 metros, trabajando con la Salesiana. Entró la Salesiana, está fuera de posición Dinastía Aguiar, que está Zinginete y Pícaro B. En la silla, Carlos de León. Se va de favorito en la banca, vamos a ver en el cambio. Favorito, banca de primera, Pícaro B. Entró a su posición acercando a Dinastía Aguiar. Entró también Dinastía Aguiar, va a montar su binete, Omar González. Montando ya González. ¿Preparados para la salida? 1.100 metros, la distancia. ¿Listos? ¡Sí! ¡Están en competencia! Los participantes quedó sin espacio, la Salesiana. Los primeros metros afuera, Dinastía Aguiar al frente. Pícaro B. adentro para el segundo lugar. Sweet Moon está corriendo en el tercero. Baruch está cuarto y la Salesiana en la quinta y última posición. Pasaron el poste de los 800 metros y Dinastía Aguiar con venta de cuerpo y medio. Pícaro B. para el segundo lugar. A un cuerpo para el tercero está Sweet Moon. A cinco cuerpos, Baruch continúa en el cuarto lugar y la Salesiana a dos cuerpos adelanta desde el quinto y último puesto. Pasaron el poste de los 500 metros finales. Dinastía Aguiar dominando por cabeza. Ataca ahora por fuera. Ademplar Pícaro B. también lo hace en el centro de pista Sweet Moon. La Salesiana lucha el cuarto puesto con Baruch que está adelantando por fuera. Cuando faltan ahora 125 metros para la meta. Pícaro B. al frente por medio cuerpo. Sweet Moon ataca por fuera. Pasa por cabeza Sweet Moon a la delantera. Pícaro B. para el segundo lugar. La Salesiana está adelantando desde el segundo puesto. Sweet Moon al frente. Sweet Moon por cuerpo y medio. La Salesiana llega a segundo. Quedó tercero. Baruch cuarto. Pícaro B. quinto y último. Dinastía Aguiar. ¡Guiar! Viniendo desde Cerca del Paso se lleva el triunfo. Sweet Moon. La número dos perteneciente al establo Don Manriquez que continúa caliente. Lo propio que el entrenador Cristian Sánchez y ni se diga del jinete Jesús Frías que logra su segunda victoria de la programación. Sweet Moon marca tiempo de 1.6 y un quinto para los 1.100 metros derrotando nuevamente a este grupo exceptuando a la Salesiana que lo derrota por primera ocasión y la Salesiana llega en la segunda posición. Es el número tres. Pertenece a los Salesianos. José Alfredo Terán, su entrenador. Y Kitsi y casa en la silla. Sweet Moon es una hija de Trap Game en Kentucky Moon criada en Rancho San Antonio. Y repito, le da la segunda victoria de la programación a Jesús Frías. Allí viene esta número dos.